Como me dicen, es que los tiempos han cambiado. Para mal, algunas cosas, muchas. Pero bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, hay dos maneras de ver impuestos. Una, llenar el pizarrón de números y se acabó. Ya sé calcular un impuesto. Ya soy fiscalista. Y la otra es trabajar con la ley en la mano. Para mí, en lo personal, el calcular impuestos sirve para dos cosas. Para nada y para nada. Desde el punto de vista académico, obviamente. A eso me quiero referir. Entonces, para mí, impuestos no es lo mismo que aritmética. Vamos analizando el punto, si les parece. Hace unos pocos años, que serán cinco o seis años más o menos, nace la novedad de nuestro país referente a un nuevo modelo académico. El modelo por competencias. Y yo hasta la fecha sigo sin comprender cuál es la diferencia entre competencias y objetivos. Una vez, estando en Tepic, Nayarit, en un congreso de universidades, el director de la facultad me hizo la distinción de invitarme para ir a esa convención, congreso, como le quieran llamar. Y en una de las charlas estaba como expositor un doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero él era regiomontano. Y desde muy joven se fue a estudiar a la UNAM y allá se quedó y allá le dio. Y era un doitor. ¿Doitor en qué? Pues quién sabe, pero era doitor. Y estaba hablando y hable y hable del modelo de competencias. Y honestamente yo nunca he logrado comprender tanto que hablan del modelo de competencias. Y quiero ser bien sincero. Y en el break lo abordé y le dije, oye doctor, porque es importante que a los doitores se les digan doitores. Dije, oye doctor, te quiero hacer una pregunta. Con toda la seriedad del mundo me gustaría tu respuesta. Le dije, ¿me pudieras por favor esclarecer bien cuál es la diferencia entre competencias y objetivos? Y lo que me dijo me dejó muy a gusto. Soltó la carcajada. Soltó una sonora carcajada y me dijo, mira, es lo mismo. Entonces la carcajada la solté yo. Y le dije, ¿cómo que es lo mismo? Dijo, es exactamente lo mismo. Nada más le cambiaron la palabrita. Le dije, entonces, ¿por qué tanto relajo con esto? Y dijo, bueno, pues porque hay órdenes superiores. Esa fue su respuesta y se me quedó bien grabada. Y luego ya seguimos con la conferencia. Y con la vista me decía, tú cállate. Y él seguía hablando sobre su modelo de competencia. No de él, sino el que se estaba implementando en todo el país. Entonces, ahí me quedé yo súper convencido de que es lo mismo. Por ejemplo, bueno, ahorita pongo más detalles. Uno de los puntos que vuelvo a sacar a relucir el ejemplo de mis maestros hacia mí, el gran ejemplo que me dejaron. Ser catedrático de una universidad representa un gran compromiso con nosotros mismos, con los estudiantes, con la universidad, patrón, viéndolo así desde el punto de vista laboral. Y con la sociedad en general, fíjense. Yo ya tengo más de 30 años impartiendo clase en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi muy querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuerdo que el primer día que me presenté a dar clase era la materia de contabilidad 1. Yo le pedí al secretario académico en ese tiempo, mi muy respetable maestro, el contador Lugardo Villagómez de La Paz. Le pedí que me diera conta 1. Dame conta 1. Bueno, yo siempre le he hablado de usted. Dije, deme conta 1, por favor, maestro. Dice, es que deme conta 1. ¿Y por qué no quieres dar impuestos? Ya veremos más adelante. Deme conta 1. Yo quería empezar con la base, con la estructura de la carrera, con la estructura de ese cerebro que se debe de ir forjando durante 5 años en un aula universitaria. Con esa estructura que yo le llamo estructura contable del contador público. Es como la anatomía en medicina del médico. Así debe de ser. Entonces, por fin me dio la materia, me va, me habla, incluso fue a mi casa y me dijo, mañana te presentas ahí en la facultad. Dije, pídeme, ¿qué hago? Mañana te presentas. El primer día de clases iba caminando por los pasillos directo al salón de clase. Yo usaba unos lentes con unos fondos de botella enormes. Entonces, yo estaba, cada año yo iba a renovar la graduación y en ocasiones antes del año. Ya estaba juntando para comprar el perrito blanco. Ya tenía yo el listón y el perrito blanco para que me guiara. Y iba caminando yo al aula en el mes de agosto de 1988. Y sucede que hacía un calor de los mil demonios. Me siento en el escritorio y empiezo a tomar lista. Se me caían los lentes del sudor, pero sudor por el calor y por los nervios. Era mi primer día de clases. Ya había dado clases un año como maestro del junto, pero me retiré y luego regresé. Entonces, yo iba totalmente convencido en que iba a ser un maestro bien canijo. Iba a ser bien sangrón. Iba a ser de esos estrictos que me tuvieran miedo. Así iba a ser. Yo iba bien convencido de eso. Cuando estaba tomando lista, se me vino a la mente algo que no se me va a olvidar nunca. Y me dijo, déjate de payasadas esa voz. Déjate de payasadas y sé como tú eres. El alumno necesita de ti. No se te olvide nunca. Recuerdo muy bien esa voz. Y a partir de ese primer día hasta la fecha, he sido siempre igual. Y bueno, entonces, vuelvo a repetir. El ser catedrático de una universidad representa un supremo compromiso contigo mismo. La ética. Permítanme un segundito, sí. Voy a contestar una llamada urgente. Por favor, un segundito. Gracias. Un ejemplo a seguir, no una copia, no que se copie al maestro, pero sí debe de ser un ejemplo a seguir. Fomentar valores que hoy por hoy están sumamente perdidos. Están muy escasos, están olvidados. He mencionado mucho que en una ocasión estábamos un maestro y yo ahí en la sala de maestros de la facultad. Estaba, incluso era el maestro Fernando Saucedo que hoy nos acompaña. Estábamos él y yo y platicando y le dije, ya te diste cuenta. Estaba lleno de maestros. Le dije, ya te diste cuenta que los únicos sonsos que traemos corbata somos y saco. Corbata y saco, somos tú y yo. Nadie, absolutamente nadie con corbata ni con saco. Entonces, pues bueno, qué onda, qué onda con eso. Fomentar valores, definitivamente, y hay que hacerlo con palabras, sí, pero con el ejemplo, con hechos. Y algo también sumamente violentado en la actualidad, pero de una manera terrible e insultante para una sociedad civilizada. El respeto a la legalidad. Y lo vemos con esta pandemia en donde nos vale poco, y andamos sin cubrebocas, andamos sin ningún tipo de protección, de seguridad, por las calles. Vi una fotografía que enviaron por ahí, donde está el presidente sin cubrebocas, en un acto masivo y nadie, nadie con el cubrebocas.